Marta Berdín dio la primera medalla de plata para México en los Juegos para Panamericanos Lima 2019, tras caer en la final del paratenis de mesa ante la brasileña Joyce Oliveira. La brasileña se adjudicó el primer set por 11-4. Después, la mexicana empataría la serie, pero el juego 3 y 4 se los apuntó Oliveira por 11-6 y 11-9, respectivamente. El duelo de la clase 4 duró 22 minutos en la mesa 5 del Polideportivo 3 de la Videna. Al momento, el paratenis de mesa aporta a México una medalla de oro y una de plata. La presea dorada le ganó Claudia Pérez Villalba.